El principal partido de oposición del país ya cuenta con el aval de sus bases partidarias para iniciar de lleno la carrera por las elecciones legislativas y municipales de 2018. ARENA además tiene el respaldo de sus correligionarios de los 262 municipios para crear alianzas con otros partidos de derecha. Porque hoy por hoy lo que tenemos que asegurarnos es de llevar las mujeres entre hombres y mujeres para representarnos en la asamblea legislativa y para representarnos en los consejos municipales a nivel nacional. El paso que tenemos que dar con un triunfo contundente, con un mensaje claro a la nación es el 4 de marzo de 2018. Es ahí que nos tenemos que enfocar. Una de las alcaldías que pretende recuperar ARENA es la de San Salvador. Los nombres de los posibles candidatos ya empiezan a salir a la luz. Ya se han oído dos nombres en los medios. Uno es el del doctor Contreras, Ricardo Contreras y el otro es el de Ernesto Mason. Estoy seguro que la alcaldía le va a regresar a ARENA. El partido gana reiteradamente respaldo al FMLN en algunas decisiones en la asamblea legislativa, como la aprobación de más deuda. ¿Podría ARENA aliarse con el partido Naranja para ganar alcaldías? Depende de los municipios. O sea, no es decisión del COENA ni de la comisión política. Si el municipio considera que con una coalición, con un candidato de ellos en un municipio lo puedes ganar, se va a autorizar. No hay ningún problema. Las dos fechas claves para ARENA serán el 15 de mayo, cuando se inicie el proceso de inscripción de candidatos, y el 23 de junio, cuando se conozca quiénes fueron los elegidos. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Ingmar Batres.